Muy buenas tardes, primer video en vivo del año 5 de enero 2022 Increíble, ya estamos a 5 días de digamos comenzado el año Una cosa impresionante, la verdad que pasa el tiempo volando Bueno, me encuentro en el oeste de Detroit Estamos en una propiedad que la estamos haciendo por completa totalmente a nueva En esta propiedad se ha hecho lo que es la demolición por completo La electricidad, la plomería Y los chicos pueden ver que bueno, hubo un clima bastante adverso Estamos más o menos aproximadamente en este momento en 12, 15 grados bajo cero Y los chicos nada, simplemente siguen trabajando En plazo de un techo por completo Cambiando madera, haciendo todo lo que es el roof nuevo, nuevo, nuevo Y bueno, ellos realmente trabajan, trabajan, no hay condición climática que los detenga Las casas no pueden parar, se debe continuar Y bueno, están en el exterior, haciendo el techo de esta casa en el oeste de Detroit Estoy en el código de área 48227 Un código de área que realmente también está creciendo muchísimo, muchísimo Y bueno, vamos a mostrarles un poquito más como trabajan los muchachos Voy a ingresar a la propiedad también para que puedan ver Como se ha pelado por completa Como pueden ver La casa en sí no ha quedado nada de lo viejo Solo ha quedado lo que es el esqueleto, la estructura Para hacer todo lo que es lo nuevo de la insolación, del drywall, de la plomería, de la electricidad Lo que siempre en cada uno de los videos, de cada una de las propiedades les mostramos Cómo la propiedad se lleva a la vida, se renueva totalmente Acá pueden ver esto lo que es el jingle Que es capa asfáltica que se pone en el techo Y vamos a acceder a la parte de la planta del ático Aquí pueden ver los muchachos como están trabajando En el reemplazo de las maderas Acá tenemos mensajes de chicos Muchas gracias San Román, Sergio Por sus mensajes Chicos, cómo están trayendo madera Para reemplazar Vamos a... Bueno, estas son todas las que son ventanas viejas, ¿no? Esto va a ser removido, reemplazado Estas ventanas nunca pasarían una inspección Esto sería... Y el otro paso a seguir Que es el reemplazo de cada una de las ventanas Por ventanas de aluminio Con doble vidrio Para lo que es este invierno tan crudo, ¿no? Vamos a... A mostrar un poquito más Les voy a mostrar el frente de la casa Para que puedan quedarse con esa imagen Y mostrarles lo bonita que es esta casa, ¿no? La fachada Y que la hace muy particular Una casa realmente y realmente maravillosa Hermosa, hermosa, hermosa Y llevarla a la vida a esta casa La verdad que, bueno, se lo merecía Es un trabajo impresionante que están haciendo los chicos Voy a estar conectándome en un rato Voy a recorrer otras obras Estamos en varias obras a la vez Trabajando en este momento aproximadamente Son más de 40, 42 casas Que se están haciendo en simultáneo Y bueno La verdad que esta casa no quería dejar pasar la oportunidad Porque me pareció maravillosa la fachada que tiene Y vamos a estar en otra obra ahora Que está un poco más avanzada Que le falta muy, muy poco Seguramente que para lo que es el día sábado Ya se entrega Porque, bueno, ya tenemos los inquilinos calificados Que están listos para trasladarse a esa propiedad Seguramente en un ratito me vuelvo a conectar Y estamos en vivo para todos ustedes Muchísimas gracias a todos por estar viéndonos Gracias a todos